La grabación, con su permiso, inicio la grabación, por si después me solicita por el estudiante. Bien, yo voy a comenzar con el verbo, leer y escribir. Como ustedes pueden ya saber, los verbos en francés vienen en grupos, ¿no? Y dependiendo de esos grupos, digamos que vamos a manejar las diferentes conjugaciones para estos sujetos. Y eso depende también de los sujetos, ¿sí? Entonces, tenemos el grupo, tenemos el sujeto y tenemos la terminación del verbo para tener un campo antes de conjugar. ¿Listo? Entonces, esos son los tres elementos a tener en cuenta, ¿vale? Les sujets, los sujetos, le groupe, el grupo, la terminación del verbo para conjugar. ¿Listo? Estos dos verbos, si ustedes se pueden dar cuenta, pues tienen un elemento en común que es la terminación. En oui, la terminación se la meten por los dos verbos. Alors, on parle de ar, e, oui, ar, e, e. ¿Listo? Tenemos entonces que la terminación que tienen en común es la letra r y la letra e. Y eso hace que pertenezcan a un mismo grupo. Este grupo de estos verbos, serrub, de cet verbe, que finie dans cet mot, con estas letras, perdón, con estas, sí, terminaciones, pues tienen en común que tienen estas terminaciones que ustedes ven acá al frente, dependiendo del sujeto, ¿no? Entonces, normalmente, aunque vamos a ver que hay algunas excepciones, normalmente, on va a utilizar letra es, es, t, o, e, e, pour le sujet con a y si, para los objetos que tenemos aquí, ¿no? Que son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Entonces, quitando esta terminación y reemplazándola por estas que nos indican las conjugaciones de los verbos que podemos utilizar para los verbos que terminan en ar, e, oui, ar, e. Bien. Ahora, continué. Si hay alguna pregunta, si algo no lo entienden, pues con mucho gusto pueden alzar la manito o activar el micrófono y preguntar. Entonces, eh, on va a comenzar, parce que le verbe lire, es el verbo leer en francés, ¿listo? Entonces, como les comentaba hace un momento, este verbo termina en ar, e, alors, on va a utilizar cette terminación pour le conjurer. Vamos a utilizar estas, estas terminaciones para conjugar. Eh, con una pequeña adición, y por eso les comentaba que puede que haya algunas diferencias o algunos cambios, y es que para los plurales, porque le pluriel, on va a ajouter en letra es, ¿sí? Vamos a sumarle o vamos a añadirle una letra es a esa conjugación, ¿vale? Para los otros sujetos, eh, la première person, les deux cien person, les trois cien person, on va a suivre la, la main terminación es, es, te. Eh, pas de, eh, de añadir, pas de, 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 de mot, de letra, de plus letra, ¿no? No, no hay necesidad de añadirle más letras, simplemente con las primeras personas nos vamos a ir con estas terminaciones. Con los plurales vamos a seguir las terminaciones que vimos en la diapositiva anterior, pero con una diferencia pequeña, que es que vamos a añadirle una letra es antes de colocar esa terminación. De esa manera, nos quedan así las conjugaciones del verbo leer, que es el verbo leer, ¿no? ¿Quién quisiera colaborarme, qué permite, con la lectura de la conjugación del verbo? Tina, ¿sí? Ale. Bien. Oui, Lina, ça c'est bien. Y, 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 a, notre persona, va participer, va a leer las conjugaciones? ¿Alguien más? Oui, por favor. Carolina, oui. Moi. Alicia. Alicia, allez, Alicia. Julie. Tu lis. Il, elle, lee. Nous lisons. Vous lisez. Il, elle, lison. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Alicia. Alicia, vous partagez les vendredis dans les ateliers de les vendredis? Moi. Eh, oui. Ah, bueno, ya nos conocemos un poquito. Quelle autre personne voudrait participer ici? Oui. Escuché comme un, un, un muchacho, un garçon. Moi. Professeur. Jamilet. Allez, Jamilet. Julie, Julie, il, nous l'on, vous lisez, il, elle, lisez. Bien. 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 Bueno, quiero que practiquemos para ahorita mirar de repente algunas correcciones que pueden ir surgiendo a la medida que ustedes participen. Eh, une dernière personne, una, una, una última persona. ¿Quién más quisiera? Yo. Allez, Carolina, allez. Jolie, Jolie, Tilly, Tilly, Ali, Nourisson, Boulisset, Élise, Élise. Très bien. Merci, Carolina. Alors, c'est bien. Les deux premiers sujets, vous savez, la majorité aveli correctement. Los dos primeros sujets ont leído la majorité correctement. Simplemente, nous, on ne va prononcer pas la lettre S. Nous, on va se prononcer la S, I, S, I, S, Simplemente, Je, Lee, U, Lee. Oui, Jolie, Tulles, Je, Lee, Tilly. Bien. Et la même chose avec la troisième personne, on ne va prononcer pas la lettre T, non. On ne va prononcer simplement il lit, elle lit. Oui, elle lit, elle lit. Il lit, elle lit. Bien. On ne va faire une union de son. Vamos a decir, si, una union de sonido, ¿no? Porque acá tenemos consonante vocal. Entonces, il lit, elle lit. Oui. Nous lisons. Aquí, entonces, quiero que practiquen, empiecen a practicar ese sonido nasal, ¿no? Que es, nosotros solemos, en español, tenemos en español sobre todo latinoamericano y colombiano en especial, ¿cierto? Tenemos muy marcada la S, ¿no? Se ha vuelto muy de moda como que todos los sonidos lleven como esa S, no sé, vayan como soplados, no sé. Entonces, nosotros solemos sacar todo por acá, por la garganta, con esas S. Pero acá, entonces, lo que quiero es que corten cuando el sonido vaya ascendiendo y quedemos en un sonido nasal, como que se nos quede en la nariz, ¿no? Nous lisons. Nous lisons. Oui. No, no lo boten al final por la garganta, sino como por la nariz, si lo atrapan ahí. Nous lisons. Et la letra S, ça ne se prononce pas. Nous lisons, simplement. Ici, vous lisez. Oui, vous lisez. Vous lisez. Pas lises, non. Simplement, vous lisez. Vous lisez, oui. Y finalmente, una ilusión y elusión. Tenemos aquí una nasal. Y no vamos a pronunciar la letra T al final. Teniendo en cuenta esas correcciones, ¿quién quiere leer nuevamente? Una nueva persona. ¿Quién quiere leer nuevamente? ¿Alguien más? Una última persona. Yo. Siomara, ¿vale? Yo le leer, tú le leer, él le leer, tú le leer, él le leer. Très bien. Ya escuché otra vez un garante, escuché un chico, pero no sé por ahí. Sí, ¿vale? Yo probé, sí. Yo le leer, tú le leer, él le leer, no le leer, tú le leer, él le leer. Sí, muy bien. Se hace bien. Se hace la conjugación. Tomen apuntes si desean, porque vamos a necesitar estas conjugaciones para unos ejercicios más adelante. ¿Qué? Sí, sí. terminación, que es el verbo leer, que es el verbo leer, ¿no? ¿Y qué pasa? Es algo similar. Con la primera, la dosa y la tresa persona, vamos a seguir la misma terminación o la terminación original. Vamos a seguir esas terminaciones originales que teníamos acá, que habíamos dicho que funcionaban para esos verbos que terminan en RE o RE, que son ES, ES, T. Pero así como con el verbo leer, vamos a añadir una letra, le sumamos una letra con los plurales, y si, con el pluriel, vamos a añadir una nueva letra, una nueva letra. La letra V. Entonces, en la anterior teníamos, que estábamos juntándole o sumándole la S para los plurales, aquí le vamos a sumar esta letra, ¿vale? Para hacer la conjugación. De ese modo, acá tenemos en este lado, entonces, ya el verbo conjugado, que me puede ayudar a leerlo. Sí, con el verbo conjugado, yo, con el verbo Nous écrivons, écrivons, vous écrivez, ils écrivons. Très bien, merci. Comment tu t'appelles? Mirelli. 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 Mirelli, Mirelli. Ça, ça, c'est bien. Merci, Mirelli. Y'une autre personne va lire? Moi. Siomara. Allez, Siomara. J'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons. Nous écrivons et écrivons. Ça, c'est bien. Siomara a fait une chose très intéressante, il a faire une liaison de son, une union de sonidos. Recuerden que eso aplica a todos los idiomas, desde nuestro español hasta, creo que, cualquier idioma. Y es que cuando termine una letra en consonante y a continuación venga una vocal, podemos hacer una unión de sonidos para sonar más naturales, más fluidos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Siomara a continuación. Ella dijo, nous écrivons, nous écrivons, ha unido las dos palabras, por supuesto, en la pronunciación, ¿no? Vous écrivez, nous écrivons, oui. ¿Quién más quisiera leer, por favor? No, pero... Allez, Laura. Je écrivons, tu écrivons, il écrivons, nous écrivons, nous écrivons, il écrivons. Pero, Laura, te nos quedaste con los plurales solo en écrivons. Los plurales vamos a pronunciar estas terminaciones en rojo, ¿listo? Solo que la última letra, no. Y recuerda que para nosotros vamos a convertirlo en nasal y para ellos y ellas también en nasal, es decir, nosotros, ellos y ellas en nasal. ¿Cómo sería, Laura? Bueno. Je écrivons, ¿cómo sería? Je écrivons, tu écrivons, il écrivons, nous écrivons, vous écrivons, il écrivons. Très bien. Je écrivons, vous écrivons, vous écrivons, vous écrivons, vous écrivons. No olvides entonces pronunciar esas últimas sílabas que tenemos ahí. Bien. ¿Y la otra persona? Oui. ¿Alguien más? Oui. Quien es Juan Juan Carlos. Juan, Juan, allez, Juan. Je écrivons, tu écrivons, il écrivons, nous écrivons, vous écrivons, ils écrivons. Ils écrivons, ils écrivons ou elles écrivons. Oui, merci Juan. Bien. Pina, voulez-vous lire? Je écrivons, tu écrivons, il écrivons, nous écrivons, vous écrivons, ils écrivons. Très bien, merci, Lina. Alors, on va maintenant continuer avec quel qu'est-ce exercice, je voudrais continuer ici. Quisiera entonces que traten de tener en cuenta lo que hemos visto, cómo se conjuga la pronunciación para poder pasar entonces a los ejercicios que vamos a tener a continuación, que son muy sencillos. Entonces, recuerda, vamos a volver a esto por acá. Bien. Alors, rappelez-vous de la conjugation de les deux verbes. Je lis, tu lis, il lit, elle lit, nous lisons, vous lisez, ils lisons, elles lisent. Oui, et ici avec le verbe écrire, j'écris, tu écris, il, elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, il écrivons ou elle s'écrivons. Bien, bien, je voudrais continuer avec le premier exercice. Vamos con el premier exercice. Lo que quiero acá es que ustedes intenten descubrir o me ayuden con cuál sería la conjugación correcta para la oración. Que la oración está incompleta, le hace falta la conjugación y el verbe. Lisez. Ici. Qu'est-ce que vous pensez que será la conjugación par rapport au sujet, de acuerdo a ese sujet que tenemos acá, no? Lo sé que le sé que tu as. Lo sé que tu as. Écri. Él écri. Écri. Oye, pouvez-vous éper-le? Pueden deletrear, cómo van a hacer esa conjugación, cómo la van a escribir? Écri. 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 Muy bien, écri. Un segundito, me quedé atrás yo. Listo. Écri. 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 Muy bien, écri. Écri. Hablamos del acento agudo, para quienes no están familiarizados. Ese que es como la tilde del español. Muy bien. Écri. Écri. C. Écri. 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 Se hace bien? Qu'est-ce que vous parlez, les autres personnes? Oui, bro. Sí, todos de acuerdo. Bien. Listo. Puedes leer la frase completa, la señorita que nos colaboró? Oui, por favor. Allí. La secrétaire écrit une lettre de relance pour Klein. Juan Klein. Ça se ve bien. Merci. On va continuer. Je vais. Vamos a borrar esto acá. Et on continue avec l'éducation. Mon collègue, IPMD ici. Quelle est la conjugation correcte? Mon collègue? Li. Li. Mi. Pouvez-vous éperler? Pouvez-vous éperler? Pouvez-vous éperler? El. 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 Un. Té. Très bien. Mon collègue. Pouvez-vous lire la oración? La frase? Mon collègue? No sé qui nous collaboró ahí. Quien puede lire la frase completa? Mon collègue l'éducation de la réunion. Un comprendu de la réunion. Un comprendu, c'est-à-dire comme un acta de la réunion. Mi collègue l'éducation de la réunion. Alors, on continue. Ici. IPMD a écrit la conjugation. Nous, écrivons. Un lecteur de. Pour l'université. Attends, nous. Écrivons. 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 Muy bien. Listo. Entonces, recuerden que para el sujeto nous, se sugiere que la terminación sea ons. Pero hablábamos de que esos plurales necesitan una ayuda extra, ¿no? En especial porque tenemos vocales ahí en esa conjugación. Entonces, en este caso, esa ayuda extra viene de parte de la letra V. Pues, nous écrivons. Bien. Une autre fois, pouvez-vous lire la frase? ¿Quién me puede ayudar a leer la frase completa? Accompagnant. Muy bien. Voy a leer Carolina. Nos écrivons. Un lecteur de motivación. Por la université. Ya. Attends. Attends. Espere. Cierto. Tenga paciencia. O attends. Espere. Nos écrivons. Un lecteur de motivación. Por la université. Muy bien. si alguno no tiene una palabrita o alguna cuestión, puede preguntar profe, no sé qué es esa palabra, nos puede contar preguntar, listo para que vayamos aprendiendo también vocabulario profe, ¿cómo suena motivación? ¿cómo es? motivación motivación es decir, cuando la letra T es vas a hacerte cuenta que aquí lo que hay es una S motivación por la universidad merci bien continué IPMD y si, ¿quién puede ayudarme aquí? bueno, yo aquí incluí el verbo relir, ¿cierto? el verbo releer quizás no lo utilizamos mucho en español en francés sí se puede utilizar o se usa más cotidianamente pero lo incluí porque tiene la misma terminación y va de la mano con el verbo releer entonces son como como hermanos ahí ¿cierto? son muy cercanos ¿quién me puede ayudar entonces acá con con la conjugación de este verbo? lis avec l que se escribe lis pero habíamos dicho que esa S no se pronuncia ¿por qué? bueno, en la primera persona se conjuga lis ¿cierto? pero se pronuncia lis je te lis les chapitres bien ¿quién puede leer la frase completa? ma prof oui, Ale si tu n'as pas compris les 11 je te relis les chapitres ça c'est très bien merci ¿comprenez-vous ça en español? si tu n'as pas compris les 11 si no has entendido el sentido ¿cierto? o lo que tal vez quería decir el texto je te relis les chapitres ¿yo? ¿qué está diciendo esa persona ahí? ¿cuál es la ayuda que ofrece? leer el capítulo releer yo te releo o yo te vuelvo a leer el capítulo ¿cierto? ça c'est très bien un continuo ¿puedo? una pregunta con respecto a lis o sea por ejemplo del verbo releer solamente dejamos un lío o sea no se puede poner adelante el re oui aussi oui aussi que haría relis relis oui comme ça relis ah perfecto comme ça merci merci pro alors vamos a continuar ici vous m'aidez quelle sera la conjugation ici lison lisez lisez ou lison finalement lisez lisez très bien lisez oui c'est bien lisez lisez et pouvez-vous lire la phrase complète lisez ce n'est pas avec lisez 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 con 2S el verbo la conjugación o con una sola no seulement ah solo una oui Ustedes, bueno, acá lo podemos tomar y esa es la cuestión del sujeto uno, que a veces se puede tomar como un plural o como un singular, dependiendo del contexto en el que se esté manejando, puede ser ustedes o usted lee el periódico, muy bien, todas las pañales, dependería del contexto en el que se dé la oración. Vamos a continuar, y sí, y PMD, y sí, bueno, aquí va a cambiar un poco la metodología del ejercicio que estamos haciendo, porque si se dan cuenta, on peut trouver déjà la conjugación, oui, y sí, regardez, ya podemos encontrar la conjugación. Alors, ça, qu'on doit faire, c'est de découvrir le sujet, oui, tenemos que descubrir ese sujeto, porque en las siguientes frases, en las siguientes cinco frases, ya vamos a tener la conjugación, pero de acuerdo a esa conjugación, ustedes me van a ayudar a descubrir cuál sería el sujeto. Alors, quel sera le sujet pour cette phrase? Je, 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 très bien, très bien. Qui peut me délire la frase complète? Moi, pourquoi? Oui, allez. Maintenant, je ne dis plus de remords. Oui, ça, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est en espagnol, Alicia? No sé, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est maintenant? Ahora. Ahora. Quelque personne pronuncie megnant, mais quelque autre personne pronuncie maintenant, ça marche bien. Funciona bien, ¿no? Porque a veces a mí también me causa confusión, pero he escuchado en canciones, en audios originales, que a veces pronuncian maintenant, y a veces megnant. Cualquiera de las dos creo que funciona, Alicia. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de esta oración en español? Como ahora yo no digo palabras vulgares, no sé, groseras. Groseras. Ahora yo no digo groserías. De remotes, de remotes, y son groserías, ¿cierto? En français. Ya no digo, podríamos decirlo así, ¿no? Porque este plus, este plus lo podemos tomar aquí como un ya, ¿no? Ahora yo ya no digo palabras groseras. Très bien. On va a continuar. Avec la deuxième, rappelez que maintenant vous devez trouver le sujet, encontrar le sujeto, ¿no? Entonces, veamos aquí, ya tenemos on a la conjugation, aquí tenemos la conjugación. Y de acuerdo a la conjugación, ¿quién será el sujeto o quién será el sujeto, quién? Je. Je. No, parce que je, la conjugación, c'est ici. Il. Il. Se la troua a cien personnes. Il. Il, el. Se la troua a cien. Se la troua a cien personnes, alors, on pedir il, ou on pedir el. El. Je ne sais pas. Cierto, no sabemos, pero puede ser el o ella. Dice. Qui peut me dé a lire la frase. Moi. Oui, allez. Il dit de ne pas se baigner ici, car c'est trop dangereux. Dangereux. Oui, ça se trae bien en espanol. Qu'est-ce que vous comprenne? Il dit que je ne sais pas baigner, car c'est très peligroso. Parce que c'est très peligroso. Ça se trae bien. On va continuer par ici, avec la prochaine. Alors, ici on a la conjugation du verbe, qu'est-ce que sera le sujet. Bien. Je. 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 Tu. Ça se trae bien. Tu. Très bien. Tu. Très bien. Oh, il peut être je, mais ça ne fait pas de sang, no tendría mucho sentido, así que vamos a quedarnos con le tu. Tu le dis, qui peut ayudarme a lire la frase completa. Je ne peux pas vérifier si tu dis la vérité. Ça se trae bien. En espagnol, qu'est-ce que vous croyez que c'est ça? Je ne peux pas vérifier si tu dis la vérité. Si, c'est la vérité. Très bien, merci. Je crois que c'est la dernière. Je crois que c'est la dernière. Évidemment, ici, on a la conjugation. Ici, on a la conjugation. On peut ver la conjugation. Quel sera le sujet? Nous. 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 Très bien. Nous. Alors, qui peut m'aider à lire la phrase? Moi. Oui, allez. C'est la première. En espagnol, qu'est-ce que c'est ça? Estas semanas, nosotros decimos poesías. Decimos poesía. Muy bien, o las poesías. Très bien. Alors, je crois que comme ça, on finit la première partie. Oui, comme ça, on finit la première partie. Alors, rappelez la conjugation. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vamos a devolvernos un poquito. Siempre que se encuentren un verbo de esta terminación, R, E, van a tener en cuenta estas terminaciones que ustedes encuentran acá. Es, es, dé, on, é, un. Oui, esas son las terminaciones para esos verbos que tienen esta terminación. Bueno, pero tengan en cuenta, entonces, que siempre que vayan a manejar un plural, nu, vu, il, el, en las formas plurales, van a necesitar un acompañante, ¿no? Y les contaba que eso sucede porque a continuación tenemos vocales y necesitamos hacer que esas vocales tengan un sonido, ¿no? Se puedan, eh, eh, pronunciar de algún modo. Esa es la razón, quizás, por la que tenemos, eh, esas, esas añadiduras en las conjugaciones. Y esa sería la, la parte del verbo écrire, eh, le verbo, le verbe lire. Entonces, vamos a continuar con la frecuencia, ¿qué es lo que se puede decir de la frecuencia? ¿Qué es lo que se sabe respecto a la frecuencia? ¿Conoces vos expresiones? ¿Qué es lo que se puede compartir? ¿Qué es lo que se puede decir de la frecuencia? ¿Conoces vos expresiones? ¿Conoces vos expresiones? ¿Conoces vos expresiones? O la habitu con la, eh, para por aquel que, aquel que, aquel que activité, ¿no? Ese, ese hábito que tenemos frente a alguna actividad en, en específico, ¿no? Y este tema, pues, está muy relacionado, se relie, opresante, ¿cierto? Está muy relacionado al presente porque, pues, hablamos de una frecuencia. Y cuando hablamos de una frecuencia, generalmente, pues, hablamos de acciones opresante, en el presente. ¿Bien? Entonces, yo voy a comenzar con un ejemplo que permite leer este ejemplo que tenemos aquí. Moi, profesor. Oui, allez. J'écoute, suivante la música, le matin, mais je regardais la télévision, deux fois par semaine. Très bien. Eh, ici, on a deux expresiones que on peut qualifier comme adverbe de fréquence. Oui, la première expression, c'est souvent, et la deuxième expression, c'est «de fois par semaine». Mais quelle sera la différence entre la première et la deuxième, qu'est-ce que vous croyez? J'écoute, vous pouvez vous répéter, Flore? Alors, dans cette phrase, en cette phrase, on trouve des expressions, deux expressions que on peut classifier, on peut classifier, comme adverbe de fréquence, oui, on a suivant et on a deux fois par semaine. Par semaine. Listo. Tenemos esas dos expresiones que las podemos calificar, son las que están en color naranja, dentro de expresiones de adverbios de frecuencia. Mais quelle sera la différence entre la première et la deuxième? Identifiez-vous quelques différences dans le sang, dans le sentir? Que la première, no te dice exactement quantas veces, si no, si es, comme le pourcentage, si un 100%, un 10% de lo que tu lo haces, et la seconda, si te establecen quantas veces lo haces en la semana. Ça, c'est très bien, Fabiola, très bien. Alors, la première, c'est un peu plus général, oui, c'est pas, on peut dire, c'est pas défini, c'est pas défini, non est définida, non? Quand je dis à menudo, c'est souvent, j'écoute souvent de la musique, j'écoute à menudo la musique en la mañana, et c'est souvent, quand je dis à menudo un nombre précis de frecuencia, non? De quantes fois combien de fois pendant cette situation. Me la dis à en expression, c'est en expression définie, c'est un expression définie, c'est un expression définie, parce que je dis à menudo une fois, par semaine. Pero yo veo la televisión dos veces por semana. Cuando una expresión de falcánce, una expresión indefinida y una expresión definida. En este caso, tendríamos que suivant ser una expresión indefinida. Una expresión indefinida. No nos está dando un número cuando decimos a menudo, suivant. Pero definir cuando estamos marcando un número o un número de días, de horas, de meses. No sé, dependiendo del grado de la extensión de la frecuencia. Bien. O va a comenzar de aquel que se example de la frecuencia indefinida. De la frecuencia indefinida. Es lo que podemos hablar que es la frecuencia indefinida. Entonces, tenemos en esta tablita que tenemos acá, o en esta ilustración, tenemos ocho adverbios de frecuencia. Y por cada uno tenemos un ejemplo. ¿Quién me ayuda con el primero? Moi. Moi, por favor. ¿Leje? ¿Jamilette? No. Je vais toujours en travail en viature. En voiture. En voiture, oui. ¿Puede-vous dire qué es que se sabe en español? Todos los días. Sí, como todos los días. Es que... Es siempre. Siempre, siempre. Yo voy siempre al trabajo en carro. Yo voy siempre al trabajo en carro. Entonces, si tenemos una agenda donde anotar, un computador, y no conocemos alguna de estas expresiones, entonces vamos a irlas guardando, ¿no? Entonces, tenemos toujours. Toujours. C'est-à-dire, tout le temps. Eso quiere decir todo el tiempo. C'est-à-dire, en español, siempre. Je vais toujours au travail en voiture. Siempre voy al carro, al trabajo en carro. Alors, on va a continuar ici avec la deuxième. Qu'est-à-dire, qu'est-à-dire avec la deuxième? Qu'est-à-dire, qu'est-à-dire ? Ya tenemos siempre. Vamos con la segunda. Qu'est-à-dire, qu'est-à-dire, qu'est-à-dire ? Moi. Voy a leer. Très souvent. Tu voyages très souvent en avion pour ton travail. Ça, 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 très bien. En español, qu'est-à-dire ça ? casi siempre casi siempre o muy a menudo sí, puede ser, casi siempre o muy a menudo entonces el ejemplo ¿qué es que se sale? el ejemplo tú viajas muy a menudo en avión por tu trabajo por tu trabajo, muy bien a la jornada siempre, muy a menudo o casi siempre continuemos con el tercero vamos a continuar con el número tres ¿quién me ayuda a leerlo? ¿sí, Tina? Alejandra Parfois el idioma Parfois o Tennis cuando son que se le reen visit 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 bueno, Lina se nos saltó al número cuatro que es Parfois pero no hay problema Lina ya entonces ya leímos el número cuatro ahorita nos devolvemos al número tres ¿qué es que se Parfois en español? ¿en ocasiones, algunas veces? a veces en ocasiones muy bien entonces ¿qué podemos decir? ¿qué nos dice este ejemplo? ¿il juega Parfois? él algunas veces juega tenis cuando no sé qué es ah, cuando su familiar cuando su qué su primo ah, bien se hace bien entonces tenemos ya tenemos tres entonces ¿tú jure? ¿sí, Tina, algo por comentarnos? no, profe ah, bueno tenemos tu jure siempre très souvent muy a menudo y parfois rara vez ¿cierto? o algunas veces ¿cierto? de vez en cuando pero nos faltó este souvent que es precisamente a menudo ¿cierto? ¿quién puede ayudarme con el ejemplo de souvent? eh, yo puedo supongar el curso de un semagazín que y le han feliz de semana ¿qué es que se sabe en español? a menudo yo a menudo no, yo a menudo hago los cursos ¿quién nos ayuda? a ver vamos a ayudarle no, puede sí yo a menudo hago las compras en esa tienda porque está enfrente de mi casa muy bien los cursos son más como las compras del día a día ¿no? las las cositas que tenemos que comprar o que necesitamos para la casa y magasin la tienda muy bien danse magasin k puesto que está al frente y le han faz de chemua chemua entonces es al frente de donde yo vivo o al frente de mi casa chemua donde yo cierto de mi casa por decirlo de algún modo bueno omba continúe con la tienda con la tienda número 5 quien puede ayudarme con la tienda de Je vais au travail en voiture, mais de temps en temps, je vais à vélo. Je vais à vélo. Se hace bien. ¿Cómo podemos tomar esto en español? Como voy de vez en cuando en carro, al trabajo y en bicicleta. Bien, casi, casi. Yo voy al trabajo en carro, dice. Sí, yo voy al trabajo en carro. Je vais au travail en voiture, en carro. Eso lo está afirmando. Mais de temps en temps, pero como que de vez en cuando voy en bicicleta. En bicicleta. Listo. Vamos por acá. Profe, una pregunta. Oui. Aquí está escrito una J y una Y pegadito. ¿Por qué? Esta es una forma en el francés y tal vez si no la han visto todavía o no la conocen, espero que tengamos la oportunidad, si no es conmigo o con otro propio, de solicitarle que dé la explicación. Pero esta Y, esta Y, lo que está haciendo es reemplazar el lugar. En oraciones donde ya se conoce o ya está claro el lugar o el destino, por ejemplo, en este caso tenemos claro que estamos hablando del trabajo. Entonces, para no ser repetitivos o para no volver a nombrarlo cuando ya es obvio, se puede reemplazar con esa Y, ¿sí? Perfectamente. Es como decir, y tú vas allí o yo voy allí. Es algo así, por lo que podríamos, como podríamos tomarlo en el español. Entonces, más literalmente aquí lo que dice es, yo voy al trabajo en carro, pero de vez en cuando voy allí en bicicleta o en bici. Entonces, esa Y lo que está haciendo es reemplazarme el lugar que ya conocimos, que ya sabemos dentro del contexto. Ok, por favor. Merci. Bye. Por si la llegan a ver, entonces ya saben, es ahí, ya está reemplazando a un espacio conocido que ya conocemos. Bueno, vamos con el siguiente. Paso, es no muy a menudo, no muy frecuentemente, ¿no? Dice, nous ne voyons pas souvent nos amis depuis que nous habitons à l'étranger. ¿Qué pueden entender ustedes de este ejemplo que tenemos acá? Nosotros no viajamos muy a menudo, o sea, nosotros no viajamos muy a menudo, porque, o sea, no sé cómo ver a nuestros amigos desde que nosotros vivimos en el extranjero. Muy bien, puesto que vivimos, sí, puesto que, o porque nosotros vivimos en el extranjero. Muy bien. Y si, Rahman, Rahman, rara vez, ¿cierto? ¿Quién puede ayudarme a leer el ejemplo? ¿Qué pasa con esta persona? Está un poquito atrasada, pero no importa. Sí, dice, yo voy, bueno, rara vez voy a ver las películas del cine. Veo, veo. Yo compro, yo compro el DVD. Yo compro el DVD. Rara vez veo películas en el cine, yo compro el DVD. Muy bien, muy bien. Y vamos con este que nos está indicando, pues, la falta, ¿no?, del hábito, que sería, je me, je me. ¿Qué se está diciendo en español? Nunca, ¿no? Nunca. ¿Quién quiere leer acá? Tina, ¿sí? Sí. Je me ir. Y él no va a irme a la piscina porque él no se pasa. Nageer, nager, nager. Aquí, tal vez no lo alcance a saber, pero aquí está nager, el verbo nadar. Ah, sí, es que no lo veo. Él no va jamais, jamais, oui, jamais. No jamais, sino jamais. Ah, ahora, jame. Jame. Ok. Él no va a irme a la piscina, a la piscina, car… A la piscina. Él no se, él no se, él no se… Él no se, él no se, él no se. Él no va jamás nunca a la piscina porque ella no sabe nadar. Porque no sabe nadar, se hace muy bien, muy bien. Entonces acá tenemos algunos adverbios de frecuencia, hay otros que tal vez no encontramos en esta lista que ustedes puedan conocer o encontrarse algunas veces, por ejemplo, como quelques fois, algunas veces, no lo tenemos acá en la lista, pero también es muy utilizado en francés, habitualement, habitualmente. Hay otro grupito, no es un grupo muy grande, pero hay otras palabras que pueden encajar en estos adverbios de frecuencia. Pero aquí quería presentarles pues algunos de los más comunes, como toujours, très souvent, souvent, parfois, de temps en temps, pas souvent, drachman et jamais. ¿Estos sonidos entonces? Sí. J'ai una pregunta. Oui. ¿Pas souvent y jamás, siempre sonidos a la forma negativa? ¿Pas souvent y jamás? Oui, pero por ejemplo, la diferencia es que con jamás, algunas veces, no tenéis más de la forma negativa. Oui, con jamás, a veces, podemos incluirlo en frases que tengan un contexto negativo. Por ejemplo, je jamás, poire de la vieja, yo nunca bebo cerveza. Ya es una frase negativa o en un sentido negativo, a pesar de que no esté incluyendo el nepa. Entonces, ambas pueden servir en contextos negativos, pero la diferencia es que el jamé a veces no va a necesitar el nepa para que ya sea negativo, porque ya nos está indicando la falta de una situación, ¿no? Ok, gracias. Bien. Como lo habíamos hablado en un principio, cuando empezamos a ver este tema, entonces, estos son desexpresión o desaper de fuecance, indefinidos. Son indefinidos porque no nos dan una marca precisa de cada cuánto está sucediendo la acción. Ya cuando ustedes quieran, entonces, hablar de aspectos más precisos o de marcas más precisas dentro del tiempo, pueden utilizar esas expresiones que tenemos aquí. Quípenme de leer el primer grupo. ¿Quién me ayuda a leer el primer grupo? 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 Aunque la traducción en español sí varía, ¿no? En francés también, pero digamos que para nosotros es más notoria. Porque ustedes, ¿cómo conocen este chaque, chaque jour, chaque weekend, chaque matin? Cada. Cada, ¿no? Cada. Digamos que se parece mucho al tú, pero dependiendo el contexto, dependiendo el uso que ustedes le quieran dar, pues se pueden utilizar de forma muy similar. Digamos que la diferencia sería un poco nuestra traducción. Cada día, cada día, cada weekend, cada fin de semana, cada mañana. Y estos ya son les adverbes de foicas definidos. Ahora, on va avec un exercice ici. Nos vamos a ir con un ejercicio. Quiero que entonces alisten su lápiz, su hojita, lo que tengan allí en casa, porque este es un ejercicio de escucha. C'est un exercice de cut. O un doy a ensayé de completar el test. Vamos a intentar completar el test. ¿Listo? Alors, on commence. ¿Puedo escuchar el audio? Oui. Oui, bien. On commence. Tomen el lápiz, yo voy a tomar el lápiz también, yo quita para ir tomando apuntes de lo que escuchamos. ¡Gracias! Julien regarde la télévision deux heures par jour et il va souvent au cinéma. Le mois dernier, il y est allé quatre fois. Il ne fait jamais de sport, mais il joue quelquefois aux jeux vidéo avec ses amis. Il va tous les jours voir sa grand-mère qui habite près de chez lui. Il lui apporte de temps en temps des fleurs. Quand il se voit, il discute toujours de politique. Listo. ¿Cómo les fue? ¿Cuántas descubrieron? Cuéntenme. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nef. ¿Son nef expresión o nef mot? 9 palabras o 9 expresiones. ¿Cuántas descubrieron en este primer escucha? Le nef. ¿Le nef? Las nueve. Muy bien, Fabiola. alguien más que me diga cuántas descubrió 4 pero bueno vamos a escuchar nuevamente para esas personas que nos quedamos con tres con cuatro con cinco o con ocho que nos faltó una o con una y nos faltaron ocho para que tengamos la oportunidad nuevamente julien regarde la télévision deux heures par jour et il va souvent au cinéma le mois dernier il y est allé quatre fois il ne fait jamais de sport mais il joue quelques fois aux jeux vidéo avec ses amis il va tous les jours voir sa grand-mère qui habite près de chez lui il lui apporte de temps en temps des fleurs quand il se voit il discute toujours de politique très bien et vous avez besoin d'écouter à nouveau tiene la nécessité de escuchar una vez más o podemos empezar a revisar un fois un fois un fois bien podcast français facile point com julien regarde la télévision deux heures par jour et il va souvent au cinéma le mois dernier il y est allé quatre fois il ne fait jamais de sport mais il joue quelquefois aux jeux vidéo avec un avec ses amis il va tous les jours voir sa grand-mère qui habite près de chez lui il lui apporte de temps en temps des fleurs quand il se voit il discute toujours de politique bien on commence on va commencer vamos a comenzar entonces con la revisión vamos a ver quisiera que que todos los que descubrieron una palabrita o tengan palabritas por ahí a la mano que hayan descubierto nos colaboren entonces haciendo esta revisión vamos a comenzar julien rega la televisión nos están contando la la como la los hábitos de frecuencia de una chica que se llama julia cierto y nos dicen que ve la televisión pero ahí que ahí tenemos un espacio en blanco cuál era la palabra que que cuál es la palabra que necesitamos aquí y cuál era la siguiente palabra no pero después de d después del número 2 pero ah bueno ya está entonces eran dos entonces esto es defini o an defini que es que es bucua defini defini nos están dando un número exacto cierto vamos con la siguiente entonces ya sabemos que televisión dos horas al día luego dice et il va y ella va su van su van su van su van que es que se su van en español a menudo a menudo a menudo estil va su van o cinema y va a menudo al cine me pregunta le moi le moi le moi c'est pas un femme c'est pas un fille c'est un garçon parce que il est ah il oui c'est pas un fille merci beaucoup c'est pas un fille si porque tenemos el sujeto il no entonces si nos están diciendo que es un chico muy bien muy bien muy bien Fabiola por tenerlo en cuenta listo eh on va a continue entonces ya sabemos que ve la televisión dos horas al día y va a menudo al cine que es que se sale le moi le moi el mio mes el mes el mes el mes y aquí teníamos una palabrita no sé si alguien la descubrió no de la mierda de la mierda c'est la mierda c'est la mierda c'est la mierda c'est la mierda es que c'est la de le moi d'aft el mes pasado el mes pasado el mes pasado entonces digamos que esta es otra expresión que nos ayuda a hablar de frecuencia nos está dando como un espacio de tiempo el mes pasado le moi d'aft miren acá tenemos de lo que estábamos hablando ahorita entonces qué pasa con esta y que pasa con esta y acá según lo que hablamos hace un momento está reemplazando al lugar del cinema está reemplazando al cine del que ya estábamos hablando entonces el mes pasado el fue allí o fue a ese lugar fue allí o simplemente fue el fue cuatro cuatro que cuál es la siguiente palabra cuatro 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 veces muy bien il y a 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 quatre fois il n'est fait pas c'est cuál es la palabra aquí c'est 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 n'est pas y y j'eme 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 muy bien qué pasa con con julian con este chico bueno ya sabemos que ve dos horas al día la televisión ya sabemos que va al cine el mes pasado fue cuatro veces y aquí que nos están contando que nunca hace deportes jamás hace deportes nunca me pero pero ahí tenemos pero qué pasa él juega él juega muy bien ese llue es jugar que el que fue el que fue miren uno que no teníamos en la lista pero que es otro adverbio de frecuencia muy famoso y muy usado en francés me juega que el que fue algunas veces de vez en cuando a qué juega de vez en cuando a los videojuegos oui avec qui avec ses amis con sus amigos avec ses amis con sus amigos muy bien il va il va y si il va il va tu le ju tu le ju tu le ju tu le ju pero le ju ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos entonces sería tu plural il va tu le ju que va a hacer este chico todos los días a ver a su abuelito a ver a la abuela bien que pasa con la abuela recuerdan esto que vimos ahorita la expresión a la casa abuela le voy cerca de él cerca de él cerca de él chez moi donde yo cerca mío en este caso chez lui cerca de él il lui apporte de tarintan buena acá entonces que nos hace falta acá qué pasa qué pasa con julien qué hace cuando va a la abuela le lleva a flore y le aporte de tarintan de flore cuando él se ve él discute qué pasa cuando se ven tuyo tuyo discuté en todo en todo siempre de política de política muy bien bueno independientemente sí es que no entiendo bueno no reconozco esta palabra que dice aporte lui aporte no sé qué se explica il lui apporte él le lleva es el verbo llevar llevar ok gracias il lui apporte él le lleva entonces dependientemente yo creo que a algunos se nos facilitó a otros se nos facilitó dependiendo como de esos hábitos precisamente que estamos hablando de hábitos de esos hábitos que tengamos con 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 los ejercicios de escucha entonces la tarea pues acá al terminar este ejercicio es que si se nos dificulta un poco pues empecemos a practicar busquemos ejercicios en la internet hay ejercicios sencillos que podemos empezar a hacer para para ir fortaleciendo nuestro oído en francés bien nos quedan dos ejercicios y ya vamos entonces terminando este ejercicio es muy sencillo simplemente completar el espacio avec les opciones con con las opciones que tenemos acá de acuerdo al contexto entonces traten de primero es allí de leer la frase en primer y y después la opción correcta que es que vous croyez que es la mejor opción por cette frase si souvent souvent porque souvent en fabiola porque sepa toujours o tous les jours se se tan chos que el fe no sé como con buena frecuencia con alta frecuencia sin ser siempre muy bien eso entonces sara fait souvent tout sport cierto a menudo los deportes fabiola nos dice profe no puede ser siempre porque no es todos los días se pas tous les jours muy bien se 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 man lundi mardi jeudi samedi entonces a menudo es una palabra que queda bien acá que otra palabra digamos que no tuviésemos souvent en las opciones que otra palabra encajar très souvent muy bien de las que vimos al principio muy a menudo si son cuatro días por semana puede funcionar muy bien vamos a continuar con el segundo ejercicio y sí benjamín mange je matal midi et soir qué pasa con este niño benjamín cuál es el adverbio que nos funciona acá bueno por ahí alguien nos dice profe trois fois puede ser muy bien benjamín come tres veces al día mañana tarde y noche cierto muy bien eso puede funcionar on va continuar avec la suivante y sí él le a per de france por la frase sabrina se él va accepter por aller a travailler por ahí alguien nos dice otra opción cuál es la otra opción bueno realmente aquí pues el contexto no está como tan amplio para saberlo así que yo creo que ambas pueden estar siguiendo porque no nos están diciendo pues precisamente a qué hora entra puede ser que algunas veces lo haga a las siete puede ser que rara vez pero yo creo que esas dos no funcionan es funcionan incluso el suivant a menudo a las siete también les podría funcionar a continuar y si caroline a cours de francés lenti que le lemos por completer chac chac se se bien que es que es chac en español cada y si digamos supongamos que no tenemos el chac que otra nos puede funcionar le le entonces podríamos decir caroline a cours de francés chac lenti o caroline a cours de francés le lenti cada lunes o el lunes muy bien si mario va au cinéma la dernière fois c'était pour voir la règle des neiges qu'est-ce que vous croyez quels seraient les mots pour compléter ici pour ahí escuché règle puede funcionar va rara vez al cine la última vez fue para ver x película que otra podría funcionar se les ocurre otra o sólo esa parfois de vez en cuando sí podría funcionar muy bien pues en si no tenemos un contexto de cuando es esa película que nos nombran ahí pero podría ser que ya pasó hace rato entonces de vez en cuando o rara vez bueno vamos entonces con la actividad de cierre para esta actividad entonces necesito mucha honestidad porque es un jueguito de honestidad vamos a ver cómo nos va cosas que nunca he hecho o que he hecho algunas veces en este momento ustedes me van a contar si las han hecho o no las han hecho entonces vamos a rodar vamos a leer lo que nos corresponde y ustedes desde su experiencia desde lo que les ha sucedido en sus vidas le van a agregar un adverbio de frecuencia a esa oración que tenemos allí o a esa situación que tenemos allí entonces ¿quién quiere comenzar? ¿Fabiola? ¿Fabiola? vamos a comenzar a ver Fabiola ¿Fabiola? es una situación muy colombiana esta es una situación muy colombiana primero tratemos de entenderla ¿qué nos está diciendo esto en español? decir que ya voy en camino pero ni siquiera he salido de la casa muy bien listo ahora quiero que nos cuentes Fabiola yo me gustaría que nos raconte con qué frecuencia y bufete estas cosas yo me digo muy souvent yo me llamo un fin de bufete entonces yo no encore paso esto se hace muy bien esa es la idea del fuego que me cuenten con qué frecuencia hacen estas cosas Fabiola ha dicho que lo hace muy a menudo ¿no? decir que ya va en camino ¿quién quiere continuar? Tina vamos con Tina y después vamos con no aparece el nombre Mireles Mireles vamos con Tina y después Mireles a la hora Tina hablar fuerte para se hacer remarcar ¿entendés? ¿entendés? hablar fuerte hablar fuerte para qué sí sí yo siempre hablé para hacer remarque en este caso vamos a cambiar ese por me para me hacer para me hacer remarque muy bien Gina bueno si algunas personas lo hacen hablar duro para que nos escuchen para que nos noten en algún espacio muy bien Mireles continuo con vos esto pasa algunas veces inventé una historia para hablar otro trabajo realmente me sabe pasar pero ha sucedido ¿no? bien Mireles la frase completa tengo un historia para no ir o trabajo o trabajo muy bien gracias Mireles ¿quién quiere continuar? ¿no? Alicia on va avec Alicia Alicia ¿donné de l'argent o o sans o sans sans fruit son les pox son qui habita dans les roues ¿no? y sí y y y y y y y y y el argentino o sanar y todo yo creo que bien la actualidad de la región para quienes no lo comprendieron es dar dinero a las personas que viven en la calle o que no tienen hogar un continuo quien quiere continuar profesión wii o se place la red de france huy de huy de verbo y puy de sujet o a la fin de la frase o se trae o si a la o comence o comence a la fan o lo habitual más a menudo se ubica y después le sujet principal del atelier de la france aunque la bien que me continúe quien quisiera continuar no le tengamos miedo cualquier cosa entre todos nos ayudamos y person licet no sé si licet oui licet pero no no escuchamos a licet creo que está hablando pero no le escuchamos bueno quien quisiera participar vamos no le tengamos miedo a este ejercicio está muy fácil bueno bien carolina bien carolina bien carolina mentir sur un site de rencontre un site de rencontre c'est a dire que un site a la internet peut être quoi où on veut trouver l'amour bien bien un sitio de esos que uno busca el amor pero dice un sitio de esos no amor y bien 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 y que sin un sitio social o de rencontre. En un sitio social o en un sitio de citas se hace bien Carolina. Un continúe. ¿Alguien más quiere participar? Vamos, vamos. Vamos, una más, una más antes de despedirnos. ¿Quién más? ¿Quién quiere terminar el juez? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabiola, Fabiola, nada más. Entonces, vamos con Fabiola. D'acord. D'acord. Fabiola, ¿me entieres o repas de Samy? Para ser más interesante. ¿影 qué se empieza? ¿O repas es el momento de things de comer con los amigos? Bien, no...mad... ¿ Reed, Abolo, yo nunca me ment THEMí para ser más interesante. ¿Alguien más? ¿O alguien quiere repetir antes de despedirnos? ¿O alguien quiere intentarlo? ¿Qué pasó con los muchachos? ¿Nos quedamos con muchachos? Bueno, Mirelis. Se los llevó un perro en la boca. Se los llevó, sí, solo participó uno por ahí, nada más. Mirelis, ¿pensé que es más competente que los otros trabajos? Más, más competente, más capaz que los otros trabajos. ¿O sea que alguien es más competente en el trabajo que yo? ¿Tú? ¿Tú con qué frecuencia haces? ¿Con qué frecuencia lo piensas? ¿Tú? ¿Tú? Bueno, ¿cómo sería la frase completa? Sí, somos, sí, somos. Yo siempre pienso. Yo siempre pienso. Yo siempre pienso. ¿Cómo es más competente que los otros trabajos? Muy bien. Se hace muy bien. Entonces, ¿puedes cambiar cómo puede funcionar? Ahí estarías hablando más que somos o que se es más competente, pero también podrías haber cambiado que yo soy más competente, que yo soy más competente, si lo hubieses querido hacer desde primera persona. Bueno, ahora sí, regáleme la ñapinta antes de irme. ¿Quién me colabora? La última. ¿Quién me partageó? Alicia, Alicia, hagamos la barra por Alicia. Alicia, Alicia, qué bien cuciosa, sí. Alicia, muy cuciosa. Bueno, pero no ayuda. A ver, Alicia. Alicia, escucha las conversaciones de los otros en el metro, en el bus o en el trabajo. Siempre. Siempre escucha las conversaciones de los otros en el metro o en el trabajo. Es muy interesante. Es muy interesante. Bien, gracias. Bueno, me gusta esa honestidad. Muy bien. Bueno, de ese modo entonces terminamos. Muchas gracias, Merci beaucoup, por vuestra participación. Espero después de este taller se vayan con algo nuevo, con una palabra nueva, con una expresión nueva, o habiendo repasado cosas que ya conocían y que son necesarias repasar todo el tiempo. No pierdan estos espacios. Estén muy pendientes de cada vez que la universidad los abre, se los ofrece y eso sería, voy a detener la grabación. Gracias.